Yo puse el esfuerzo y ella la desgana Yo el hondo silencio y ella la palabra Yo senda y camino y ella la distancia Yo puse los ojos y ella la mirada Quise enterar mis manos Retener el agua Y sobre la arena Levante mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fui raíz oscura Y ella tronco y rama Para que la cuenta del amor sumara Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era toda viento, yo toda montaña Yo pura resina Y ella pura resina Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirarla Para no seguirla Cerré las ventanas Clauso las puertas Para no llamarla Puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas blancas Y a la luz difusa De la madrugada Me quité la vida Para no matarla Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Ella Dios lo sabe Nunca puso nada No, 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 no Gracias por ver el video.